Con esta conferencia que es la séptima parte de la serie Las guerras y Dios. En esta última conferencia, en la sexta, que fue la anterior a esta, pudimos hacer un análisis realmente de que el mundo creyó hasta el siglo XX todavía que habíamos alcanzado con la tecnología, con la ciencia, con los avances económicos, con la victoria de las naciones occidentales sobre las naciones orientales, totalitarias, dictaduras, etcétera, etcétera. Pero toda esta esperanza de que el mundo ya había llegado al final de la historia y que ya no iba a haber más guerras, que el hombre iba a mejorar su condición a través de implantes de chips, a través de experimentos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué decepción, ¿verdad?, cuando 19 musulmanes, terroristas, radicales asaltan la ciudad de Nueva York, derribando las dos Torres Gemelas, el Pentágono y el otro avión que no pudo llegar a Washington. En 2008 viene Putin y invade Crimea, invade Georgia y en febrero 24 del presente año 2022 Rusia invade la ciudad o la nación de Ucrania. Así que el mundo está sobresaltado porque esta última invasión ha desequilibrado totalmente a las naciones, la economía, la geopolítica, las personas que no conocen la Biblia no tienen explicación ni poder explicar en dónde va a acabar esto, si no va a acabar esto. Yo recuerdo que antes de que Putin invadiera Ucrania, pero ya se veían tropas rusas avanzando hacia Ucrania, cantidad de politólogos y escritores, no, imposible. Y personas muy calificadas en cuanto a la geopolítica mundial, no, no, no puede invadir Ucrania Putin, sin embargo lo hizo. Después pues creyeron también con sanciones económicas, este hombre tiene que recapacitar y va a tener que salirse de Ucrania, etcétera, etcétera. Vamos a bloquearle todas las cuentas suizas, sus inversiones en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mundo entero, que no tenga transferencias electrónicas a través del SWIFT y estas sanciones económicas fue como un tiro que le salió por la culata. Se volvieron contraproducentes contra la misma Europa y contra Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero darles, antes de entrar en materia, cuatro puntos importantes, un resumen hasta donde se encuentra en este momento el mundo para después abarcar un poco más acerca de la última alianza Rusia, Irán y Turquía. Que esto ya es la preparación de la guerra de Gog y Magog profetizada hace dos mil setecientos años en Ezequiel 38 y 39. Todos los protagonistas de este escenario mundial están delante de nuestros ojos. Como decía un gran teólogo Dwight Pentecost, cuando ves que los jugadores entran al estadio, sabes que va a comenzar el juego. Y así cuando veamos en la historia los protagonistas que la Biblia mencionó hace muchísimos siglos que aparezcan en el escenario mundial, sabemos que la historia del ser humano ha llegado a su fin. Yo les platicaba a los pastores hace unos momentos que hace una semana o dos semanas me escribió una persona de un país de Sudamérica diciéndome Oiga señor Aldusin, ¿por qué usted siempre asusta a la gente con profecías que se va a acabar el mundo? Le dije, bueno pues por la misma forma que Noé también asustó al mundo antiguo y durante 120 años no estaba asustándolos, les estaba anunciando que venía un juicio grandísimo de Dios para prepararlos, para que cuando viniera el juicio y las cosas que van a acontecer no te agarren completamente fuera de tablas y no te encuentren dislocado porque como un rayo vendrá sobre tu vida, tu familia y tu negocio y todo lo que tengas porque no escuchaste ni oíste la palabra de Dios. Cuando Jesús anunció habrá guerras y rumores de guerras, etc, etc, no era para asustar a la gente Cuando Pablo dijo a Timoteo vendrán tiempos peligrosos, vendrán espíritus engañadores en los últimos tiempos no era para engañar a la gente, era para prepararlos Escúchenme muy bien, estamos al final de la historia, esto ya no es broma Hemos llegado a un punto donde todos los protagonistas están en el escenario mundial y el mundo está en un vértice, está en la orilla del abismo y en cualquier momento Jesús viene por nosotros Y muchos de ustedes que están escuchando a través de diferentes medios de comunicación La palabra de Dios en el mundo, la mayoría bíblicamente dice se van a quedar Se van a quedar porque nunca tomaron en cuenta a Dios en serio Yo les decía también hace un momento a los pastores Que cuando Dios dice el que piensa que esté firme mire que no caiga Lo que realmente Dios quiere decir es el que piense que sin mí puede hacer algo Va a sacar el momento que menos lo esperas El día que llegamos y tengamos confianza Yo les dije el día que yo, yo sea a mí, yo tengo miedo de mí Yo me tengo temor Yo sé que dos días, tres días que no tenga comunión con Dios Y no es con la Biblia, mi carne es capaz de cualquier cosa Y si creo que puedo en tres o cuatro días sin tener contacto con Dios Sin nutrirme de las palabras de vida Puedo enfrentar tentaciones, que equivocado y que engañado estoy Entonces cuando te conoces a ti mismo y sabes el potencial de la maldad Que hay dentro de nosotros, fuera de Jesús Porque lo único bueno es Jesús Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas Te engaña y si tú crees que puedes Sin Cristo, vivir, ser padre, tener un novio, tener una novia Invertir lo que tú quieras en la vida Fíjate que vas a caer Porque separados de Él Nada podemos hacer Lo puedes asimilar, lo puedes entender Entonces comienza a depender Y a poner como prioridad tu comunión con Dios todos los días Es la única forma de salvarnos de una generación perversa y maligna Número uno El propósito de Vladimir Putin para invadir Ucrania Veamos el propósito En segundo lugar La respuesta del mundo En tercer lugar El conflicto que acaba de aumentar entre Rusia e Israel Y en cuarto lugar El peligro de la alianza rusa, Irán y Turquía Número uno El principal propósito de Putin Putin tenía varios propósitos para la invasión en Ucrania Y todo esto es bíblico No estás oyendo a un politólogo, ni a un filósofo, ni a un escritor De los medios de comunicación en el mundo Que especulan y dicen y hablan, etc, etc Pero no entienden que bíblicamente todo esto Estaba ya escrito Y se nos alerta y se nos prepara Para enfrentarnos al mundo que vivimos Acabó la Segunda Guerra Mundial Y Estados Unidos ganó Junto con Inglaterra, Rusia y Canadá Pero vino la cumbre de Bretton Woods Que así se llamó Para que se estableciera un modelo de dinero Para que pudiera controlar O de una forma mundial En el mundo mundial el dólar ganó a la libre esterlina Le ganó, desde luego Rusia perdió, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial Y Japón también perdió Italia también perdió Entonces se estableció en los 40, 50 el dólar Para que cualquier nación hasta ahorita Cualquier nación del mundo Que quiera comprar petróleo México quiere comprar petróleo Cambias la moneda mexicana en dólares España quiere comprar petróleo Cambias las pesetas en euros Los euros en dólares China quiere comprar petróleo Cambias los yuans en dólares Entonces esto fortaleció a Estados Unidos Durante casi todo el siglo pasado Y llegó ahora sí que al pináculo A la cumbre de la soberbia Porque no solamente Estados Unidos Cualquier nación que llega hasta arriba Se ensobervece Cualquier ser humano que llega hasta arriba Se ensobervece Cualquier cantante Cualquier artista Cualquier nadador Cualquier deportista Cualquier político que llega hasta arriba Se ensobervece Porque perverso es el corazón Entonces Estados Unidos No tardaba en ensobervecerse Y más cuando en el 91 Cae el comunismo No, ahora sí ya cayó el comunismo Se acabó la Guerra Fría Y ahora va a prevalecer El libre mercado Va a prevalecer la democracia Va a prevalecer Todo aquello que Estados Unidos Estableció como un modelo Ya la opresión Las dictaduras del Oriente Ya no van a prevalecer Triunfó el mundo occidental Y ya no va a haber más guerras Porque el avance que tenemos En la tecnología Es imposible Ya una tercera guerra mundial El hombre no es tan tonto Para poder precipitarse En una tercera guerra mundial Todas estas ideas Utópicas Del siglo XX Se desmoronaron El 11 de septiembre del 2001 Entrando al siglo XXI Cuando repito Estos musulmanes radicales Mandan un mensaje A Estados Unidos Diciéndole No eres invencible Pudimos entrar A Washington A Nueva York Pudimos entrar A tu país Y así como derribamos Torres Ante los ojos de todos Podemos mandar Y pudimos haber acabado Con Washington Pero el cuarto avión Gracias a Dios Que lo detuvieron Los pasajeros Y cayó en otro estado De Estados Unidos E impidió que llegara A la Casa Blanca Después vemos Que Putin Es erigido Como primer ministro Y después presidente De Rusia La antigua Unión Soviética Hace 22 años En el año 2000 Y Putin Entra De una forma Ahora sí Que improvisada A Georgia A Crimea Y el mundo Bueno Invadió Georgia Invadió Crimea Y como que no le pusieron Mucha atención Porque eran naciones Que no simbolizaban O representaban Algún peligro Para Europa La OTAN Y Estados Unidos Pero cuando ya El 24 de febrero Del año 2022 En que nos encontramos Avanzan las tropas rusas Sobre la ciudad de Ucrania El mundo Sabe Que la historia No se ha acabado Hemos entrado Al último capítulo De la historia Faltaba un capítulo Para que la historia Terminara Y es el capítulo Que estamos viviendo Tú y yo En estos tiempos Ahora El propósito Y la motivación De Putin En primer lugar Era restaurar Las 15 repúblicas Que pertenecieron A la antigua URSS O a la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas La antigua Unión Soviética Cuando cayó El comunismo En el 91 15 repúblicas 15 naciones Se desmembraron De Rusia Y Rusia Con esto Pierde En los 90 El 30% De su territorio En la tercera Parte De su territorio Entonces Entra Putin Y uno de sus sueños Es restaurar A estas repúblicas Kazakistán Kirquikistán Uvikistán Sakakistán Etcétera Etcétera Ucrania Para que no Sean invadidas O tomadas Por la OTAN El ejército De Europa Porque si estas naciones Que rodean casi La frontera sur De Rusia Son tomadas Por la Unión Europea Y por la OTAN Pues Rusia Comenzaría a ver Que nunca iba a poder Realmente conquistar El mundo Pero ahorita Hay dos Cosmovisiones El oriente Contra el occidente Así como Putin Quiere conquistar El mundo Y está demostrándolo Estados Unidos Tampoco perdió Nunca Jamás Esta cosmovisión Pero Estados Unidos Para conquistar el mundo Se unió a Europa Ha ayudado a Europa Con millones de dólares La OTAN La sostuvo mucho tiempo Estados Unidos Etcétera Etcétera Y ahora Se une Europa Estados Unidos Y la OTAN Contra Rusia China Irán Corea del Norte Y la India Que son Los que forman El partido Contrincante Del occidente Entonces Putin Sabe que Ucrania Es la principal Nación Estratégica Militarmente Y política Para que Estados Unidos Si pone Estados Unidos A la OTAN En Ucrania Que no pertenece A la OTAN Ni pertenece A la Unión Europea Estados Unidos Puede poner Misiles En la Ucrania Que apunten A Rusia A muy poco Kilometraje Y en menos de cinco minutos Destruir Moscú Sin que tenga Tiempo Rusia De reaccionar Por la velocidad De los misiles Nucleares Modernos Del mundo entero Entonces Viendo este peligro ¿Verdad? Putin Pues manda 150 mil soldados Y vemos que Nadie Lo va a sacar De Ucrania Bíblicamente Porque Ucrania Pertenece A las naciones De Magog En Ezequiel 38 Dice la Biblia Gog y Magog Se unirán En una alianza Con Irán Con Turquía Con naciones Del norte de África Musulmanas Para avanzar Contra Israel En los últimos tiempos Y Ucrania Pertenece A esa zona geográfica Que también se conoce Como la Anatolia Que une a Turquía Siria Irán Irak Etcétera Etcétera En el sur Para que puedan realmente Formar una confederación Política y militar Para atacar A Rusia Entonces Putin hace esto Ucrania Bíblicamente Lo dijimos Desde el principio No se va a salir Putin de Ucrania Porque bíblicamente Ucrania Pertenece A los Magoguitas Que es la alianza Que se va a formar Para invadir Israel Entonces Al impedir Que Ucrania Caiga en manos De la OTAN Se arma El conflicto Internacional Ya no entre Dos naciones Esta guerra De Ucrania Y Rusia No es una guerra Entre dos naciones Es una guerra Entre los dos Hemisferios Del mundo El occidente Contra el oriente El oriente Quiere el control Del mundo El occidente Quiere el control Del mundo Si Estados Unidos Quiere conquistar Realmente el mundo Necesitaba Europa Ya la tiene Ya tiene un ejército La OTAN Pero Estados Unidos Necesitaba Forzosamente Que Rusia También La actual Rusia Bajara las manos Como cayó el comunismo Sin esperar Que Putin No iba A arrinconarse Ni a doblar las rodillas E iba a defender Hasta el fin La ciudad La nación Perdón De Ucrania Veamos en segundo lugar La respuesta Del mundo Estados Unidos Se da cuenta 150 mil soldados En Ucrania Han entrado tanques A Ucrania En la ciudad de Kiev Están avanzando Hacia Odessa Etcétera Etcétera Y necesitamos Hacer algo El presidente De Estados Unidos Le habla Inmediatamente A la presidenta Actual Que es mujer De la Unión Europea La presidenta De la Unión Europea Le habla Al general Director De la OTAN Del ejército De Europa Tenemos que hacer algo No podemos Bombardear a Rusia Porque Ucrania No pertenece A la OTAN Y solamente Las naciones Que pertenezcan A la OTAN Son defendidas Por la OTAN Si Rusia Ataca España Rusia Ataca Italia O Rusia Ataca cualquier nación De la OTAN Entonces Se arma ahora Si un conflicto Internacional Nuclear Pero como Ucrania No pertenece A la OTAN Ni a la Unión Europea Entonces Estados Unidos Dijo Este ¿Qué podemos hacer Para defender Que no siga avanzando Porque Ucrania Necesitamos Ucrania Porque es la frontera Con Rusia Y dice el presidente Biden Si tomamos Ucrania E impedimos E impedimos que Putin Tome Ucrania Estamos en la orilla De Rusia Y apuntando misiles Hacia Rusia Las sanciones económicas Que planearon Fracasaron Vamos a congelarle a Rusia Todos los fondos económicos Que tampoco tenga Transferencias electrónicas A través del SWIFT Y vamos a derrocarlo Económicamente Sin embargo Vean ustedes La falta De planeación De estrategia Tanto de la Unión Europea De la OTAN Y de Estados Unidos Contra un hombre Que se llama Vladimir Putin Que fue Exdirector De la KGB Y que ahorita Este hombre Tiene La visión Y el estratega militar Número uno En el mundo entero El presidente Biden Fue senador No fue nunca General del ejército El de la OTAN Los cambian seguramente Continuamente Y la presidenta De la Unión Europea También los cambian Cada dos o tres años Pero estratega militar En el mundo Ahorita no lo hay Un general Patton Un general Douglas MacArthur De la segunda guerra mundial No hay Inglaterra no los tiene España no los tiene Italia menos Están económicamente En el suelo Menos Estados Unidos Entonces Fracasan las acciones Económicas Porque Rusia Tiene el poder nuclear Y el gas Que provee A Europa Entonces Putin Está Verdad Tranquilo Lo veo en Acapulco Comiendo coco Debajo una palmera Que entren Que nos amenacen A Ucrania No van a entrar Y si la Unión Europea Se pone de acuerdo Con Estados Unidos Y la OTAN De seguirme molestando Le voy a cerrar La llave al gas Y los amenazó Putin Y los amenazó Putin con eso Le cierre la llave al gas Entonces Europa Se encuentra En crisis económica Y la única nación Sobreviviente Ahorita en Europa Es Alemania En segundo lugar Francia Que es su patito O su títere De Alemania Todas las demás naciones En Europa Ahora vemos que Acaba de renunciar Boris Johnson El primer ministro de Inglaterra Escándalos Por todas partes España Portugal Italia Y Grecia En la bancarrota económica Etcétera Etcétera Y Alemania Es la distribuidora De Rusia Del gas En Europa Entonces de Europa Viene un gasoducto Que se llama Nord Stream 1 Y viene el gasoducto De Europa Con el gas Y entra a Alemania Y al llegar a Alemania Alemania Distribuye el gas A las naciones de Europa Por eso al principio Alemania No quiso entrar Apoyar A la OTAN Ni a Estados Unidos De ir en contra De las sanciones económicas En contra de Rusia Porque Alemania Inclusive En las primeras dos semanas De la invasión Mandó un memorándum A todas las naciones de Europa Que no intervinieran Porque nos cierran el gas Y nos hundimos Completamente Entonces Esta respuesta Que tuvo Estados Unidos La Unión Europea Y la OTAN Se volvió El tiro por la culata Fue contraproducente Porque estas sanciones económicas En lugar de haber afectado A Rusia Que pidió ayuda a China A Irán Para que le provea Gas Y petróleo Y dinero Y lo que quieras Resultó contraproducente Porque no le hicieron Absolutamente Nada A Putin Y ahora Esta respuesta Se ha vuelto Contraproducente Porque ahora Estados Unidos Tiene una inflación Como ustedes no se imaginan Nunca en la historia El galón de gasolina Estaba a cuatro o cinco dólares En Estados Unidos En Texas está a cuatro dólares En California Cinco o seis dólares El galón de gasolina La comida Ha subido casi un ocho por ciento En Estados Unidos Porque Ucrania Es el principal proveedor De grano Y de fertilizantes En el mundo Junto con Rusia Que producen Millones de toneladas De trigo Entonces Europa Está siendo acorralada Trigo No hay Fertilizantes No hay Para que crezcan las plantas Este El gas El invierno Es terrible en Europa Híjole Que nos vamos a morir de frío ¿Qué hacemos verdad? Rendirse las manitas Como de puerquito ¿Verdad? Ante Rusia Y saber que Estados Unidos Ya no va a responder Ni la OTAN tampoco Y se encuentra Europa En una posición Tan peligrosa Que es el caldo De cultivo De los dictadores Todos los dictadores Han surgido Cuando las condiciones Geopolíticas E internas De una nación Son de crisis Económicas Dice el dicho Mientras un gobernante Mantenga al pueblo Pobre Y sin trabajo Más fácil De controlarlos Abre tus oídos Entonces eso es lo que Estamos viendo actualmente En el programa El mundo Europa está lista Para el surgimiento Del anticristo Él tiene que venir A solucionar Algo que ahorita Nadie va a poder solucionar Ahora En tercer lugar De este resumen Aumenta el conflicto Rusia-Israel Una vez que Putin Sabe Bueno Europa La tengo ya controlada Porque ahora si No la hagan De tos Porque le cierro La llave Y más vale Que ya Le paren A sus sanciones Económicas Y dejen circular Un poco más ¿Verdad? La moneda rusa Resulta que Israel acaba De comunicar Hace algunos Semanas Semanas Que tiene Más de Seis Billones De metros Cúbicos De gas Billones Y que ahora Israel Le va a comenzar A proveer Del gas A Europa A través De Egipto Imagínense Cuando Putin Recibe esta noticia Porque acordémonos Que el final De toda la historia Que estamos viendo Es Israel El final De todo De Putin Es Israel Y en Ezequiel 38 8 Que es donde Se profetiza La invasión De Gog y Magog Dice que cuando Venga Rusia Con toda su Confederación Y muchos pueblos Vendrán Para saquear Botín Y todavía Hace algunos meses Los grandes maestros De escatología En el mundo Yo los consultaba Y chequeé Por aquí Y por allá Y no nos imaginábamos Cuál era ese Botín Yo imaginé Que todos Los productos Que tiene el mar El mar Muerto En Israel Que son Millones De potasio De potasio De cromo De flúor De todas las cosas Que tienen Son millones De dólares Las que contiene El mar Muerto En Israel Pero no Ahora sabemos Que Se enoja Putin Ahora Con Israel Porque está Proveyéndoles El gas Y hace Dos días Hace 48 horas Israel tiene Una Se llama La agencia Judía La agencia Judía Esta agencia De Israel La tiene La tiene En Moscú La tiene En Inglaterra La tiene En Francia La tiene En España Y es una agencia Que está dedicada A la migración Judía Entonces La agencia Judía En Moscú Se encargaba De los rusos Judíos Que quieren Venir a Israel Pasan a través De esa agencia Esa agencia Les checa Si son judíos Pasaporte Todo lo que tú quieras Y ahora Hace dos días Putin dice La cierro Para que anden Apoyando A Europa Y a Ucrania Y vemos Cómo se estrecha Poco a poquito El cinturón En contra de Israel Porque finalmente Vamos a ver Que después De todo este Revoloteo Que hay en el mundo Vuelvo a repetir El blanco Principal ahora Es Si Putin Quiere conquistar El mundo Y ya tiene Europa Y Estados Unidos Que va a caer Porque Estados Unidos No aparece En las procesoras bíblicas Y quiere realmente Conquistar el mundo Va a necesitar El gas de Israel Entonces ahora Se va a venir Contra Israel Con la alianza Que se profetiza En Ezequiel 38 Para tratar de Apoderarse Y controlar el gas Y si controla El gas O el petróleo De Israel Controla El Medio Oriente Y controla El Occidente Y ahí es cuando Vemos nosotros La famosa guerra Del Armagedón Y hace algunas semanas También La Biblia Profetizó En Ezequiel 38 Esto es maravilloso Ahí me llena De emoción Cómo es posible Que ante nuestros ojos Lo que la Biblia Profetizó Esté delante De nosotros Y los protagonistas Que la Biblia Mencionó Son los que aparezcan Ante nuestros ojos En el siglo XX En la Biblia En Ezequiel 38 Vayamos a Ezequiel 38 Los que no traigan Biblia Pueden salir Es el colmo Así El colmo De los colmos De los colmos Que un cristiano Venga a la iglesia Sin la Biblia Y los tengo que regañar Y exhortar Así es el colmo Cómo me enoja Saber que los cristianos Llegan a la iglesia Mejor tráete el periódico El Esto ya Para ver quién juega El domingo En el estadio En Ezequiel 38 Vemos la lista De las naciones Hace 2700 años Que van a acompañar A Rusia Para invadir Israel Versículo 5 Persia En el Antiguo Testamento La nación de Irán Está bajo el nombre De Persia Porque en 1935 Cambió el nombre De Persia A la República De Irán Y le volvió A cambiar el nombre En 1979 A la República Islámica De Irán Entonces vemos Que Irán Sin ninguna duda Va a acompañar Y ya lo vemos Ante nuestros ojos A Rusia Cus y Fud Descendientes De Cam En Génesis 10 Que son las naciones Que fundaron El norte de África Sudán Libia Y Etiopía Que son naciones 80 90% Musulmanas Gómer Que es Alemania Y todos Sus tropas La casa De Togarma Que es Turquía Y aquí me detengo Turquía Hace Miren Hace un mes Vean con qué rapidez Todo se está acelerando Vean nada más esto Hace un mes Turquía No, no, no Turquía Es imposible Tenía que haber Una equivocación Porque Turquía Pertenece a la OTAN Y entonces Pertenece a la Unión Europea La Unión Europea No pertenece Pero pertenece a la OTAN Y cualquier cosa Que Turquía Contra Rusia Otan la va a defender Va a ser imposible Que pueda realmente Rusia Entrar Turquía Este problema O esta guerra Porque pertenece a la OTAN Sin embargo Cuando viene la guerra De la invasión de Rusia Sobre Ucrania Los que proveían El alimento A Turquía Venía de Ucrania Y tanto El alimento Como las armas Venían también De Ucrania Y de países aliados Europeos A Turquía Y cuando el presidente Erdogan Entra A gobernar Turquía Y hace Él produce Un autogolpe De Estado Para mantener A sus oponentes Controlados Y ahora si De aquí en adelante No hay más Rey que yo Yo soy el rey Erdogan Cambia completamente La democracia Turca Con La dictadura Totalitaria De Rusia Y de otras naciones Y sigue siendo Miembro de la OTAN Pero ahora Que ya no tiene Esa provisión De Ucrania Entonces Rusia Se le pega A papá A Rusia Turquía Se le pega A Rusia Y ahora Putin Le promete A Rusia No hombre No te preocupes Yo te surto El petróleo Yo te surto La comida Te surto Lo que quieras Porque si Turquía Carece De alimentos Ahora si Se le viene Un golpe De Estado A Erdogan Que lo puede Derrocar Y no puede Permitir Que la falta De comida Haga que el pueblo Se levante Y comience A protestar Tan fuerte Que lo tumben Como presidente De Turquía Entonces Ahora Retratan Lo vieron Todos ustedes Hace tres O cuatro días Retratan A Erdogan Retratan Al presidente De Irán Junto Con Putin En Terán Irán Haciendo Una reunión Entre ellos O sea Aquí está Erdogan ¿Verdad? Ahí está la OTAN Le está diciendo Bye O sea Se retrata Con los dos Enemigos De Occidente Perteneciendo A Occidente Porque está Con la OTAN Y se retrata Con los enemigos De Occidente Es como si Yo veo ¿Verdad? Alguien que Me quiere matar O cualquier cosa Hay amigos Que se van Y me dicen ¿Qué estás haciendo Con mis enemigos? Pues eso es lo que Hizo Erdogan Se va A Terán Hace tres O cuatro días Y se retrata Con Putin Y se retrata Con el presidente De Irán Mandando el mensaje Que pronto Se sale De la OTAN Tal Como la Biblia Lo profetizó Hace Dos mil Setecientos Años Señores Ateos Agnósticos Y como quiera Que le llames O marihuanos Tantas barbaridades Que oímos En los medios De comunicación Sin darnos cuenta Que Satanás Es el padre De la mentira Y jamás En la historia Se habían propagado Tantas mentiras Como en el siglo Que vivimos Nunca Ahora si deducimos Que Satanás Es el padre Que controla El mundo entero Es lógico Que si han aumentado Las mentiras Al grado De decir Que hay más género Que hombre y mujer ¿Cómo que hay más género Que hombre y mujer? Sí Ya no hay hombre y mujer Hay transgénero Y ahora hay más Diez, quince géneros O si no sientes Que eres algo Ponle una X Oye Estás hablando en serio Tú eres médico Sí Eres genetista ¿Y qué determina El género de un hombre Y qué determina una mujer? ¿Quién es un hombre? Cerramos la Biblia ¿Qué dice la ciencia Y qué dice la genética? ¿Quién es un varón? El que tenga el cromosoma Y Y Y Y Y Ese es un varón ¿Quién es una mujer? Un ser humano Que tiene cromosomas XX Lo que determina el sexo No es la política Ni los antropólogos Ni los arcoólogos Etcétera, etcétera Es la genética La biología misma ¿Y cómo es posible Que hayamos Ante esta evidencia Científica Negar Que haya más De dos géneros? ¿De qué te habla ¿De qué te habla esto? A la locura Que el ser humano Ha llegado Porque ya el ser humano Es Ya no es Antireligioso Ya el ser humano No es más que Anticientífico También Para que lleguemos A este punto Donde hay más géneros Dices Es una locura Es una locura El ser humano La teoría De la evolución Durante un siglo Se propagó Y se enseñó Que venimos De chita Que venimos De los animales En 1954 Se descubre La El ADN El ácido De cirrinobucleico Demostrando Que el ADN De un rinoceronte Es imposible Mezclarse Con una yegua Imposible Mezclar Imposible Genéticamente Mezclar Un perro Con un gato Imposible Mezclar A una jirafa Con un elefante Imposible Que el ser humano Pueda tener Otro ADN Que el que tiene Hombre y mujer La biología Los aminoácidos Del cuerpo Son los ladrillos De la vida Los aminoácidos Señores biólogos Impiden E impedirán La evolución La segunda ley De la termodinámica Establece físicamente Que jamás Hay un proceso De menos Además Todo está En deterioro Todo se descompone Todo se echa a perder Todo es De arriba Abajo No de abajo Hacia arriba Como se llama La evolución A pesar de estas pruebas Científicas Se sigue Enseñando Que venimos De los animales En cantidad De universidades Y escuelas De tus hijos Y de mis hijos Entonces Que contradicciones Del ser humano O sea Creemos entonces Todo Claro Porque no Conocemos Nuestra naturaleza Que el pecado Nos engaña El ministro De propaganda De Hitler De los nazis Josef Goebbels Enseñó Mientras más grande Propagues una mentira Más fácil Más fáciles Que la crean Ya nomás Que mentirota Venimos De los animales Y durante Un siglo Harvard Yale Princeton En Estados Unidos Oxford En Inglaterra Y la inteligencia Y la intelectualidad De los franceses Y de los alemanes No importó El grado De cultura E intelectualismo Que el ser humano Seguimos creyendo Que venimos Porque lo aceptaron Y los que lo aceptaron Se les presentan Las evidencias Y ven las evidencias Y siguen negándolo Aquí encontramos Un fenómeno Interesantísimo Señores psicólogos De la naturaleza humana Jesús Juan 11 Le dice a un hombre Que tiene Más de tres días En la tumba Muerto Ya Su sangre coagulada Verdad Ya completamente El cerebro Muerto Después de tres días De muerto Lázaro Sal de tu tumba Y Lázaro nace Se levanta Y alrededor Había fariseos Esa prueba De ver a alguien Que levanta Un muerto Era suficiente Suficiente Para que esos fariseos Aceptaran Que él era el Mesías ¿Qué nos enseña La Biblia? Nos enseña Que hay personas Escuchen esto Que han decidido No creer A pesar de las evidencias Hay personas Que han decidido No creer No importa Aunque un muerto Se levante Y esos eran Los fariseos El ejemplo Hace dos mil años Y el mismo día Que Cristo Ahí en Juan 11 Levanta A Lázaro Ese mismo día Los fariseos Planean Matarlo Increíble Entonces es mentira Que si se me apareciera Dios Se ve un Inválido Levantarse En la silla De ruedas Si veo un milagro Voy a creer No es cierto No es cierto No es cierto Si no crees A la luz Y al testimonio Es porque no querrás Creer En ninguna otra cosa Que pueda Hasta un ángel Se desaparece Y te dice Que Dios existe No es cierto Que vas a creer La fe es por el oír Y el oír Es por la palabra De Dios Esta fue la forma Como Dios decidió Que nosotros Nos acercáramos A la cruz De su Hijo Jesucristo Entonces Este peligro De esta alianza Ya Rusia Irán Turquía Ya Turquía Casi casi ya Compadre De Rusia Y de China Es lo que va A derramar La gota Del vaso de agua Porque se ha formado En el mundo Una alianza Con un potencial De destrucción Como no nos podemos Imaginar Y todavía Para agregarle Más botones De muestra Y más cerecitas Al pastel Turquía Se perfila ya Como dijo La Biblia Hace 2700 años Amigo de Rusia E Irán Corea del Norte La India Irán Amigos De Rusia No necesitan Dinero No necesitan Todo Tienen todo Absolutamente Contra Occidente Y Estados Unidos Comienza Hasta en nuestros ojos Ahí va Estados Unidos Ahí va Ahí va Ahí va El dólar Bajó El euro Bajó Etcétera Etcétera Y el rubro Sigue subiendo El yuan Sigue subiendo Ante la economía Del mundo En otras palabras Ante nuestros ojos El occidente Que se creyó Que después De que cayó El comunismo Iba El libre mercado El capitalismo La democracia Hasta Rusia Se va a volver También democrática Algún día Se espantaron Ante sus ojos En el siglo XXI Con los acontecimientos Que acabo de De contarles Y de Compartir con ustedes Ahora Aparte de eso Las repúblicas Que están abajo De Rusia Repito Tajikistán Turkmenistán Kazakistán Turkmenistán Etcétera Etcétera Son las que Pertenecian a Rusia Y pertenecen A la zona De Magog Putin Viaja A Tajikistán Que es El centro Militar Más grande De Rusia Fuera de sus Fronteras Para discutir La estabilidad De Afganistán Porque Afganistán Y Pakistán Estados Unidos Recuerdan Abandonó Se salió Corriendo De Afganistán Biden contó Y dejaron Más de Cinco billones De armamento A los talibanes Al Qaeda A Hezbollah Y a los yudis De la península Arábica Que son también Naciones Que van a formar Parte del bloque De la confederación Final De Rusia Putin va A Tajikistán Y después Hace una cumbre En Turquemenistán Para discutir La política De energía Con Azerbaiján Hazakistán Y Turquemistán E Irán O sea Todas estas repúblicas Que se desmembraron En el 91 De la Unión Soviética Vuelven otra vez De alguna forma Rusia Ven para acá Ven para acá Ven para acá Y el rompecabezas Comienza a unirse Exactamente Como este libro Hace Dos mil Setecientos Años Lo profetizó Si tú Estas evidencias No te convencen Porque nadie Puede predecir El futuro Con tantos Detalles Como Dios Si estas profecías De hace dos mil Setecientos años Que ni siquiera Estas naciones Existían Y no te convencen Es porque Has decidido No creer Ya jamás digas Como dijo El famoso Astrónomo Sagan En el año dos mil Es que yo Antes de morir ¿Por qué no Creíste en Dios? Porque no tuve Suficientes evidencias Dijo El astrónomo Número uno Del siglo Del siglo XX Sagan Porque no tuve Suficientes evidencias Para poder creer Ya nada más Con el puro Descubrimiento Del ADN Y darnos cuenta Que traemos Un código Codificado En cada De las billones Células De nuestro cuerpo Que es un código Que alguien Tuvo que escribir Por el amor De Dios Las cucarachas Y las hormigas No lo fabricaron Ni los extraterrestres Tampoco Donde está Todo escrito Tu vida El color de tus ojos De la piel Para que cuando Se juntan Los 23 cromosomas De tu papá Y los 23 cromosomas De tu mamá Y formen el cigote ¿Verdad? En ese momento Haya la fertilización Y en ese momento De la fertilización La Biblia dice Salmo 139 Que somos realmente Seres humanos No a la semana No a los 15 días No a los 3 meses En el momento En el momento de la fertilización Existe el potencial Genético Del padre Y de la mamá Para tener potencialmente Ya ahí A un ser humano Tenemos tantas evidencias Y ahora Ya se descubrió Ya se descubrió El otro telescopio Google 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 Y nuevas galaxias ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí están ¿Qué? ¿No sabemos? Son millones de galaxias Sí, pero este A lo mejor Esta tiene agua A lo mejor Hay como seres vivientes Hay como cucarachitas Caminando por ahí Al lugar de vida Y el diablo Nos comienza a distraer Con tantas babosadas Que creemos Es cubierto De la ciencia Y ya Bueno pues ya Te dije que los extraterrestres No, el ser humano Tiene que mejorar Y vamos No hemos llegado Ni a la luna Cabeza de tornillo Pero veamos Cómo es el mundo ¿Verdad? Para distraernos De las cosas Más importantes Y miren esto Y como los niños A un niño Le pones caricaturas Yo le decía El otro A hacerse del pastor Tenemos Nuestra Nietecita Ana Sofía De año y medio Que mi esposa Está como pipita Encomal con ella Ya ni me habla A mí mi esposa Ya ni me habla De comer Decimos Verás mi tierra Le da más de comer Ella está preocupada Todo el día Todo el día A ver Sofía A mi niña Y tiene que marcar Vamos a A casa Y mándame fotografía Le dice Natalia A mi hija ¿Y qué hizo Sobre la mañana? ¿Y qué hizo Natalia? Le digo ya placa Te le digo a mi esposa Esta niña Para comer A veces le ponen caricaturas Y está Y mientras Se esté atrayéndolo Algo que le sorprenda Come Y si no No come Yo le dicho A mi hija Que no es bueno Tampoco estar Los entretenidos Tanto tiempo ¿Verdad? Están sobreestimulados Así el diablo Con nosotros Mientras nos sorprenda Con cosas Nuevas galaxias Y esto Y que los extraterrestres Y huellas Huellas y extraterrestres Por acá Y que en la Antártida Hay estas cosas Y comenzamos a ver Con tantas cosas Que nos quieren distraer De la realidad Que comenzamos a creer Y comenzamos a convertirnos En niños Otra vez Y el diablo Y el diablo Profesionales De integridad profesional De integridad profesional En los profesionistas En los políticos Hay una corrupción Que se ha extendido Como un cáncer En toda la humanidad Y es el tiempo De decir Para esta hora Nacimos Para proclamar El evangelio De la sangre De la muerte Y de la resurrección Del hijo de Dios Esta es la única luz Que hay ahorita Del mundo Santos de Dios No hay otra Esta es la única Que hay Y tú la tienes Y yo la tengo Y la gente está muriendo A nuestro alrededor No seamos como Esos médicos Y profesionistas Ingenieros Que se han vendido A los gobiernos Y a la conveniencia Y a los intereses Económicos Y violar Las vocaciones Y los juramentos Que hicieron Por intereses Económicos Y políticos Tú no puedes Ni yo tampoco Pertenecer a esa clase De persona Si es que tienes A Jesús Como tu Señor Y como tu Salvador Te damos gracias Señor En esta mañana Por tu palabra Porque todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por tu divino poder Mediante la resurrección De tu hijo De entre los muertos Para una herencia Incorruptible Inmarcesible Reservada Para nosotros En el cielo Que somos guardados Mientras estamos En este mundo Controlado Por el enemigo Fortalecidos Y sostenidos Por medio De la fe Que es la fe Sino creer Creer Lo que la Biblia dice Creer tus mandamientos Creer que tu palabra Es firme No hay nada Torcido Ni perverso En la Biblia Todas ellas Todas estas cosas Son rectas Al que entiende Y a los que han Alcanzado La sabiduría Y nos las has dejado Para demostrarnos Que cuando creemos Y actuamos Conforme a lo que creemos Tú vas a honrar A los que te honran Nada más Tú honras la fe Y tú honras A los que caminan Con convicciones En esta vida Que están dispuestos No solamente A perder su trabajo Sino a perder La vida Como cientos De miles De mártires En tres siglos De la historia Del cristianismo Familias enteras Con hijos Al coliseo romano Porque no iban A negar Que tú eras El Señor A pesar De que les Perdonaran La vida Señor Es el tiempo De probar Quienes somos Es el tiempo De demostrar Que no tenemos Un espíritu De cobardía Sino de poder Y dominio propio Es el tiempo De levantar La cruz El mundo Necesita Ver la cruz Y descubrir Que en esa cruz Es el centro De la sabiduría De la santidad Del poder Y del amor De Dios Y esta mañana Ustedes que nos ven A través de los medios De comunicación Yo te pido Que vengas a la cruz Que vengas a Dios Que le pidas perdón Por tu vida Por tus pecados Y que le digas Señor Perdóname Mi incredulidad Creo que en la cruz Pagaste por ellos Con tu sangre Y creo que a los tres días Te levantaste De los muertos Te pido Jesús Que en este instante Entres a mi vida Te recibo como mi Señor Y mi Salvador Y todas las gracias Jesús Porque de aquí en adelante Nunca me dejarás Nunca me abandonarás Mi fe va a ser probada Con fuego muchas veces Pero tú estás dentro de mí Y me darás el poder De vencer Hasta el último día Que me concedas de vida En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios Por esta maravillosa Palabra de Dios Gracias Señor Seamos valientes Se necesita un ejército Temerario En estos tiempos En estos tiempos Cristianos Verdaderamente De los pies a la cabeza Apasionados por la verdad Que con la misma intensidad Que amas El amor Y amas el bien Con la misma intensidad Odia El mal Odia la maldad Con esa pasión Con la que amas A Dios Porque necesitamos Tener las dos pasiones Odio por el mal Amor por el bien Por la palabra de Dios ¿Sabías que al suscribirte A nuestro canal de YouTube Vas a recibir Todas las prédicas Más recientes Y poderosas Que van a bendecir tu vida Dale click A la opción De suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas El primero En ver nuestro contenido